¿Qué es el propósito común? Para establecer un ecoparque alrededor de una micro cuenca, podemos generar nuevos ingresos para las comunidades rurales que viven alrededor, pero también adicionalmente cuidar el recurso hídrico, los bosques y la biodiversidad que ya están en la zona. ¿Qué es el propósito común? En la zona se originan las cuarentenas causadas por la pandemia del COVID-19, las cuales generaron dentro de las comunidades deficiencias alimentarias y de sostenibilidad. Para esto hemos propuesto la creación de unos ecoparques, los cuales ayuden a la generación de ingresos y a la sostenibilidad y bienestar de las comunidades. ¿Qué es el propósito común? El propósito del ecoparque, pero adicionalmente también tiene que ver con todo este tema que comentábamos de el cuidado del agua, el cuidado del bosque, el cuidado de la biodiversidad mediante tecnologías simples. Entonces vamos a intervenir las viviendas de las comunidades que están alrededor para que tengan unas mejores tecnologías mucho más sostenibles y que ellos puedan multiplicar con los visitantes qué tan fácil es poder proteger mediante acciones como energías limpias o manejo de aguas o manejo de residuos y de sus proyectos sostenibles. Entonces todos estos elementos se integran para generar unas alternativas que dan respuesta a los ODS a los que estamos aplicando. La solución es fácilmente escalable a partir de este modelo piloto que estamos desarrollando. Una vez que esté implementado y probado, se puede aplicar en cualquier comunidad que viva en el área de influencia de la cuenca de un río o de un afluente hidrográfico. Todo dependerá de los recursos y de la participación de las comunidades.